Bien, estamos en comunicación ya con el cineasta Lucas Combina. Eres el director de la película Un Crimen Argentino, pero bueno, tiene mucho más. Primero, buen día, Luca, ¿cómo estás? Hola, buen día, Antonio, ¿qué tal? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por prestarte a esta entrevista. Que tengo ganas de saber por dónde andás, porque sé que sos cordobés. Bueno, vivo en el río Ceballos, estoy en las sierras chicas, en la zona de sierras chicas, en Córdoba. Así que, digamos, con vista de montaña, estamos aquí. Por eso, quería que me causes envidia. ¿Y hace calor por ahí? Sí, claro, sí, en la sierra hace calor. La diferencia está la noche, que refresca, se pone lindo. Pero en el día, sí, es duro igual. Pero no es lo mismo, obviamente. Estar acá en la sierra, que está en la ciudad. El cemento levanta un poco más la temperatura, pero bien, bien. Entonces, descansaste bien, porque anoche fue terrible acá en Buenos Aires. No, acá incluso dormí tapado, cerré las ventanas, porque corre, cambia mucho el clima a la noche. Qué bueno. Sí. Luca, ¿tuviste un año bastante agitado en lo que hace a trabajo? ¿Ya estás un poquito más organizado, descansado, o todavía estás bailando? No, no, no. Ya estamos, digamos, al terminar la película, entregarla y todo, digamos, ya entras como en otras etapas. Es más de disfrute, pero no, lo difícil siempre es la preproducción, el rodaje y llegar al estreno con la fecha. Y no, por suerte eso ya pasó. Pero igual se disfrutó. Trato de disfrutar esas etapas, porque, digamos, es por lo que uno trabajó y lo que uno quiere. Entonces, está bueno también aprender a disfrutarlo. Más allá del vértigo que tiene el rodaje, o las entregas, las ansiedades y demás. Pero no, ya estamos en una etapa de disfrute, digamos. Vértigo, vértigo, vértigo. Hablando de vértigo, ya se viene el mundial también y la fiesta también. Así que ahí no paramos con los vértigos nosotros. Y se achica el año hasta, en esta etapa. Sí, sí, sí. Parece que hay que hacer todo lo que no se hizo en el año en dos meses. Bien, Luca, vos ya te fuiste entrevistado por muchos medios, inclusive me imagino que internacionalmente. Pero veo muy pocas preguntas sobre tus comienzos, porque sos fotógrafo en realidad vos. En realidad yo así empecé, bueno, estudié cine en la Nacional de Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba. Y siempre me interesó más desde la fotografía, dirección de fotografía. Hice muchos cortometrajes. Estuve viviendo un tiempo en Santiago de Chile, donde también ahí armé un grupo, formé parte de un grupo de cineasta. Y los trabajos que hacíamos, yo hacía la dirección de fotografía, hasta que, bueno, me empecé a contar historias. Volví a la Argentina y empecé a presentar concursos. Justo se habían abierto los concursos federales que había organizado el Inca y la TV Pública en ese momento. En los cuales presentamos un guión para serie federal. Y ahí nació La Chica que Limpia, entonces, como quería dirigir, o sea, trabajar en la posibilidad de hacer una historia, de crear una historia. Y ahí nace La Chica que Limpia, que es la serie que, bueno, a esta altura ya es conocida nacionalmente, internacionalmente. Fue estrenada en varios países y que muy contento. Y eso me abrió las posibilidades para llegar a la película. Antes de hablar de La Chica que Limpia, me gustaría que me cuente cómo llegaste a conocer a Fontana Rosa. Creo que a través de la fotografía, justamente, ¿no? No, en mi pareja, Pamela, estaba terminando la carrera de cine. Y Tessi, la adaptación de un cuento de Fontana Rosa. Ella en ese momento era sobrina del negro. Yo lo conocía como en un ámbito más familiar. Y, bueno, habló con Fontana Rosa para que la autorice. Obviamente la autorizo inmediatamente, como para que su tesis se dé. Ya me invita a dirigirla. Entonces tengo la posibilidad en ese momento de trabajar con él en la adaptación. Era un cortito muy chico, muy de universidad. Pero fue como mi primer gran trabajo y la posibilidad de conocerlo a él en lo laboral. Y pudimos intercambiar el corto. Pero fue directamente por esa posibilidad que tenía Pame de la cercanía con el negro. Y, bueno, para mí era, obviamente, un orgullo. Y fue lo primero que adapté también. Fue como experiencia de laboral, todo bueno. Porque adaptar un cuento, llevarlo a la pantalla, fue como toda una experiencia. ¿Qué te parece? No comienza, así que ayudó mucho. Y volviendo a La chica que limpia, que fue en el 2017, ¿no? Lo hiciste con muy poco presupuesto. Sí, el estreno. Y los presupuestos, sí, eran acotados en los concursos. La serie era pretenciosa porque era un policial. Eran 13 capítulos. Lo habíamos escrito junto con Irene Esfizaria y Greta Molas. Yo estuve como co-guionista y después, bueno, tenía que dirigirlo. Y sí, los presupuestos eran súper acotados. Imagínate que hice un policial con un solo patrullero. Y el auto que usaba un patrullero era el auto del dueño de la productora. O sea, que muy acotado el presupuesto. Pero bueno, supimos aprovecharlo, digamos. Vaya, si lo aprovecharon porque después vino un crimen argentino. Ahí ya, otro presupuesto, me imagino. Sí, sí, para que lo podamos hacer como queríamos. Pero bueno, la idea fue mantener la historia. O sea, poder contar la historia nos agarramos de eso. Más allá de las faltas de presupuesto, de producción. Pero bueno, tratar de hacer una historia que esté bien contada y que sea digna también de ver. Y bueno, salió bien. Dentro de las posibilidades, salió muy bien. Se junta con la de Fontana Rosa, que fue de Rosario. Y esta producción también se hizo en Rosario. La de un crimen argentino, sí, sí, es de Rosario. Me parece ser que algo hay ahí. Bueno, esto viene de la mano de Juan Pablo Buscarini, que es el productor ejecutivo, que es Rosarino. Que junto con Reynaldo Siete Cases tuvieron la idea de adaptar la historia, el libro. Que a su vez es una adaptación de un hecho real que ocurrió en Rosario en 1980. Que obviamente ellos tenían conocimiento por haber vivido en esa época y en ese lugar. Y bueno, de la mano de Juan Pablo Buscarini es quien me invita para contar la historia. Y Rosario tiene algo, ¿no? De aquella época en la escenografía. ¿Se fue difícil? Sí, no, bueno, sí, obviamente no quiero sacarle mérito al equipo de arte, pero, porque se trabajó mucho para lograr la época, pero sí tiene una buena base en cuanto a lo patrimonial, arquitectónico. Pero Rosario conserva muchos edificios, instituciones de la época y eso, al tener una buena base, ya se puede trabajar sobre eso. Obviamente con el equipo de arte y producción para poder ambientar, se consiguieron autos para poder ambientar el lugar. Bueno, hay extras que hay que vestir para que estén de la época, hay todo un... Pero lo que tiene a favor la ciudad es que conserva cierta arquitectura que te permite trabajar en una calle entera, por ejemplo. Cosa que en otra ciudad es imposible, podés encontrar algún edificio, pero ahí tenés mucho más que eso. Mirá, como habrás escuchado, llegó un mensaje de un oyente, si querés te lo leo, es bastante largo, pero, como es oyente, le vamos a dar... ¿Me permitís? ¿Vamos a leerlo? Sí, claro. Sí, le envío mi saludo a Luca Combina, y en agosto de este año leí que en una nota para Telam dijo textualmente, yo siempre le hacía el chiste al productor de la película, Juan Pablo Buscarini, que cuando él me llamó para un crimen argentino, sentí que era Gallardo para ir a jugar a River. Y ahora quiero jugar en Barcelona. Y después Barcelona, y ahí te pregunté, ¿y después de Barcelona dónde? Al margen de lo futbolístico, en que yo creo... Bueno, te voy a preguntar, a ver... Sí, no, hay un comentario, porque uno, el trabajo acá, en nuestro territorio, es como que también uno apunta a expandirse, cruzar otras fronteras, y a mí me gustaría filmar, por ejemplo, en España, obviamente. No sé, tengo como esas ganas de España, México, y por qué no después cruzar otras fronteras. Bueno... Sí, era un poco eso, lo que se entiende en el momento fue eso, es como jugar en primera, porque tenés la posibilidad de filmar con un gran elenco, en una película de alta calidad, y eso para mí era jugar en primera. Pero bueno, ahora hay que ver si me llaman de Barcelona. Y vinieron los premios también, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Bueno, eso siempre ayuda, es una forma también de darle valor y reconocimiento al trabajo, y no, 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 no soy de pensar mucho en eso, pero sí ayuda. En su momento ganamos, con la chica que limpia, ganamos el Martín Fierro Federal, y a la mejor serie federal, y el Martín Fierro de Oro, y bueno, eso fue, obviamente, un hito en la vida, porque de alguna forma te ubica, te reconoce, y bueno, está bueno, está bueno, como todo premio está bueno. Y más allá... Sí, otro, otro. Sí, sí. Más allá de que estés disfrutando de las sierras cordobesas, ¿tenés algo pensado para cuando juegues en Barcelona, para el año que viene? Sí, qué optimista. Sí, sí. Sí, sí, estoy, bueno, todo el tiempo estoy trabajando en guiones, tomo guiones para serie o para película, y bueno, estoy poniéndole horas a esos proyectos para ver si en algún momento se transforma en una película o en una serie, pero bueno, obviamente que siempre dependemos de muchas cosas para que se genere. Los proyectos son etapas muy largas, de escritura, de pre, convencer a productores, y que se concrete. O la serie, porque obviamente hay un montón de riesgos, costos, y todo se analiza, así que si te ponés a pensar todo lo que tiene que suceder, medio que te tirás para atrás, pero no tenés que tener eso en la cabeza, vas para adelante, porque si no es imposible, pero sí, estamos trabajando en proyectos. ¿Siempre con el género policial o te vas para otro lado? Un género que a mí me gusta mucho, sí, sí, de hecho estoy con dos proyectos, los dos tienen, quizás no son tan de policial de investigación, en este caso tengo dos proyectos que son más de, más drama policial, pero sí, siempre estoy como metido en lo policial. Me gusta también mezclar un poco, digamos, que el policial sea una excusa para no solo quedarme con lo policial, sino que tenga un entorno, otra lectura o personajes interesantes, y no solo que se quede en la parte de investigación o en la parte de acción policial, sino que tenga más historias que lo policial. Bien, Luca, no te robamos más tiempo, te quiero felicitar por tu trayectoria, dónde llegaste y dónde vas a llegar seguramente, y bueno, que disfrutes este resto de año, ya hoy como una despedida hasta el año que viene, si se da, ¿no? Ojalá este de... Bueno, muchas gracias, y ya que estamos, invitamos a todos y todas a... Puedes estar en la plataforma de HVU Max, ahí está un crimen argentino, para que la puedan disfrutar en sus casas, y bueno, eso, agradecer estos espacios, que nos permiten conocernos y de alguna forma comunicarnos, en nuestros trabajos, y a la vez que haya gente que esté interesada, obviamente, en lo que hacemos. Bien, en nombre... Fundamentales. En nombre de la revista Siete Artes y Radio Nehuen, muchísimas gracias, Luca, buen año. Muchísimas gracias a vos, Antonio, muchas gracias, y buen año. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Así pasó, Luca combina, y una charla interesantísima. Enseguida volvemos, gracias.